Bienvenidos de nuevo a Horizon Forbidden West Vale, vamos a aprender cosas nuevas Coño, la cocoña Acabo de verlo, Aloe lo encontró en el norte Lo tengo Lo tengo La llaman algo así como conmoción rítmica Esto sí es música Aloe Eren, estás mejor Y estás aquí Dice que nuestra Redentora necesita nuestra ayuda ¿Cómo iba a negarme? Eso sí, aún nos queda bastante por aprender Un cazador no se hace de un día para otro Veo que lo tenéis todo controlado Le llevaré esto a Gaia y... Claro, nosotros avanzaremos tanto como podemos Estoy viendo glifos hasta en sueños Bueno, mientras tú ibas de acá para allá Yo trabajaba con Gaia para saber más de los dioses agrestes Y viendo el panorama, aún estás bastante verde Nos vamos Ah... Oh, ah... V-vale ¿Vale? ¿Vale? Os digo Que los antiguos se ponían cuchillas en los pies Bailaban sobre hielo No parece seguro Pero sí divertido Vaya, este sitio empieza a cobrar vida Sí, y Gaia transmitió los datos que contenía tu foco a ese... Archivo Con los focos que nos diste Podemos acceder a él cuando queramos Para aprender bien Y si quieres Estaremos ahí para luchar a tu lado Bien Gracias ¿Intuyo que Talana no se quedó mucho? Intuyes bien Me pregunto por qué llamó tu atención el Talamadis Fuera lo que fuera, no me lo contó Debe ser una buena historia Nos lo contará cuando esté lista Nos lo contará cuando le dé la gana Compañero, otra vez ¿Qué tal? Os va todo con el foco Todos hemos pasado algún apuro Erend es sin duda el que más blasfema Pero confío en que la cabezonería Oseram se imponga ¿Cómo lo lleváis? Lo vamos procesando Pero ¿por qué me sale todo rato? Por ahora todos mantienen la calma ¿Y qué tal el... Entrenamiento con Zo? Estamos practicando y lo sabes Casi siempre Mira, ella ya lee glifos más rápido que yo Sería idiota si rechazara su ayuda Claro Parece que me equivoqué con los Zenith Él no pone tanto diálogo, tío Que no... En su instalación vimos como mintieron en lo de crear un futuro mejor Sobra diálogo en este juego, tío Que no lo hicieran en lo de su nave Aún así, una tribu asentada entre las estrellas No les hice ni un rasguño a sus escudos, Varl Ese Zenith casi me mata No impidieron que resucitaras a Gaia Ni tampoco impedirán que usemos Hefesto en su contra Ojalá baste con eso ¿Y qué leéis allí? Hemos examinado los registros que recuperaste en la montaña de la madre y en territorio Nora Cuesta imaginar que mis antepasados estuviesen atrapados dentro Sin los conocimientos de Apolo para guiarlos Díselo a Ted Faro Lo que es increíble del juego Es que vayan todos con arco y flecha Y haya máquinas Que vayan con ametralladoras y todo tipo de armas, tío Y ellos van con puto arco y flecha ¿Os ocuparéis del fuerte en mi ausencia? Si Eren deja de escuchar la misma música una y otra vez Tal vez Nos irá bien Toda cantidad de materiales que tenéis de las máquinas ¿Vos consiguen hacer armas? Se aprende mejor en compañía Veo que te has integrado Gaia dijo que esto se construyó para nosotros Para que recuperáramos el control de nuestras tierras Con su sistema de terraformación Y cuidarlas como los dioses agrestes cuidan de Canto Llano Me parece raro que un lugar lleno de vida Tenga tanto... Metal ¿Has roto ya el hielo con Eren? Claro Los amigos de Varl también son amigos míos En este caso un amigo muy escandaloso Bueno, debería irme Entonces seguiré con mi entrenamiento Tiri pipi Aloe Hemos metido suministros en ese cofre Coge lo que necesites Guau, cuantas cosas de mierda, ¿no? No te habría enseñado la canción si no me gustase como la cantas Bonita choza Bueno Ni que yo la haya construido Cierto Ahora entiendo por qué Tenías tus reservas para traernos Hay mucho que asimilar Pero... Tranquila Lo puedo controlar Claro Lo puedo controlar Tengo a mi gato encima Entonces me veis raro Seguramente ¿Ya te haces una idea de a qué nos enfrentamos? No te voy a mentir Cuando Varl me contó que esos malnacidos venían de las estrellas Pensé que estaba alucinando Pero gracias a ti me he acostumbrado a ver cosas imposibles Aunque agradecería que no nos mataran Sí Ya somos dos Tu formación Así que Varl te ha dado un foco No lo luzco con tanta gracia Pero... Por la forja La de cosas que puedo ver Que sí, que muchas son malas El fin del mundo antiguo y eso Aún estoy dándole sentido Pero... Siempre me descolocó Que encontraras A mi hermana En el solminio Y ahora lo entiendo Creo Siento Que puedo ser útil ¿Sabes? Tardarás un poco Pero... Sí Tiro ¿Te estás asentando? Varl me ha estado ayudando a aclimatarme Eso cuando no se queda callado No sé qué le pone más nervioso Si la señora Gaia o nuestra nueva amiga Utaru ¿Qué hay de la vanguardia? ¿No deberías estar en el este metiéndolos en vereda? Me envié a unos pocos con un mensaje a Meridian No creo que a Varl le importe mucho Que me quede ayudar a su redentora Compañeros Oí que Talana estuvo en la base Fue una visita No puedo con el KD este Esperaba que se quedara al menos para un trago Es la única carga divertida que conozco Pero parece que tenía asuntos más urgentes que atender Me puedo ir ya, gracias Debo irme Estoy aquí por si me necesitas A ver, run run, déjame Que juegue Run, 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 run Esto ya está vacío Y voy a hacer cosas aquí ¿Dónde estaba el ordenador ese? Que alguien ha reclamado este espacio Veo que has encontrado la habitación Siempre me faltan cosas, macho Paso a voltear a la mierda Los bichos Quiero saludar Y además este Demoledur ¿Alguno más? Ahora se puede salvar esta maquina en el exterior Vale Vamos a ver Vayámonos Bienvenida, Aloy Cuando estés lista, por favor, fusiona a Poseidón conmigo Hay un asunto importante que debo tratar contigo después Núcleo de Gaia Vamos a pillar esto ¿De qué querías hablar? En tu ausencia has recibido una transmisión inusual en la frecuencia que tengo dedicada a Illitia Illitia Es una de las subfunciones que no detectaste Sí, claro Al principio la transmisión fue tan gradual que parecía una irregularidad fortuita de datos entre la estática de fondo Cuando me percaté de esta irregularidad, tardé un tiempo en ordenar todo el mensaje Coordenadas ¿A dónde conducen? A una montaña que hay al noroeste de esta instalación Debo advertirte, Aloy Es posible que la transmisión sea auténtica Y también es posible que esté siendo transmitida por algo O por alguien ¿Tú no crees que sea Illitia? No estoy segura ¿Qué es SOS? Un código del mundo antiguo Para emergencias Es una súplica de ayuda ¿Por qué enviaría Illitia un mensaje cifrado a una frecuencia que solo vosotras podéis usar? Creo que se usó como precaución para ocultar su origen O al menos para dar la impresión de que esa era la intención Desconozco la razón Por la que Illitia esperaba que yo fuese capaz de detectar y responder a su señal de auxilio Por lo que a ella respecta, yo no estoy operativa Ya, entonces Illitia tiene problemas y envía el mensaje esperando que estés por ahí O alguien se hace pasar por Illitia Porque quiere que vayamos a esas coordenadas Es la conclusión que he sacado Has dicho que las coordenadas señalaban una montaña del noroeste Esta también está bien Es diferente a la otra O si no, la otra se va a parecer mucho a la quita al principio Este, ¿qué hay allí? No tengo registros ni nada reseñable en esa área Ya, ¿y qué hay del otro número del mensaje? 237 ¿Sabes a qué se refiere? Lo he consultado en mis bases disponibles Pero no han arrojado ningún dato relevante Quizá su significado cobre sentido en las coordenadas facilitadas ¿Los Zenith podrían estar tras la transmisión? Según los datos que he analizado en tu foco Los Zenith recuperaron el otro núcleo raíz de Gaia en el laboratorio de Hades Es factible que lo usaran para acceder a mis frecuencias internas Bueno Quizá la enviaron para que respondieras y revelaras tu posición Es posible No obstante, la transmisión es bastante irregular Si su intención era provocarme para que me expusiera Lo normal sería que la señal fuese más urtinaria Claro Puede que no sean ellos La puedo ir, gracias Muy bien Iré a esas coordenadas a investigar la transmisión ¿Tú sola? Ni hablar He incluido a Eren y Barl en esta conferencia mediante sus focos Coincido con ellos Si no deberías investigar sola Yo cuando debes levantar un bicharraco enorme, tío Voy sola a todos lados Pero si de verdad es Silitía, estará en apuros y me toca recuperarla Tranquilos Tendré cuidado Vamos contigo Que no quiere Que la dejéis en paz Vale Coged vuestras cosas Y me voy en silencio Te esperamos en la salida oeste Ahora me escapo en silencio Aloy Fue astuto por tu parte Conectar a Barl y a Eren da nuestra conversación Me alegra que aceptaras su ayuda ¿Hay algo sobre lo que quieras hablar antes de marcharte? ¿Cómo va todo por aquí? Zo ha estado estudiando la morfología de sus dioses agrestes En un esfuerzo por entender su enfermedad Sin las capacidades de Hefesto Por desgracia soy incapaz de corregir su programación Sin embargo Zo y yo esperamos encontrar una forma alternativa de curarlos Bueno, seguid así Parece que Barl y Zo disfrutan estando juntos Así es Estudiando datos del mundo antiguo Zo encontró referencias a una dieta conocida como Vegetarianismo Se dio cuenta de las similitudes con las prácticas su taru Y animó a Barl a seguir ese estilo de vida ¿Y qué tal fue? Digamos que no son de la misma opinión ¿Qué tal lo está haciendo Eren? Parece que cada vez se evitúa más a usar el foco tras un pequeño accidente inicial ¿Y qué hizo? Tuvo la mala suerte de romper su primer foco cuando intentaba colocárselo en la sien Entre la ristra de improperios o Seram Creo que culpó al foco de ser demasiado... delicado Ha reiterado numerosas veces que eso no volverá a ocurrir Menos mal que tenemos focos de sobra Volver Y el laboratorio de Hades ¿Dónde estaba el núcleo de Gaia? ¿Era un centro de investigación de Faro? Sí Antes de que Shiro Dawn lo absorbiera La instalación servía para programar y probar virus informáticos avanzados Según parece, esa fue una de las muchas iniciativas de Faro Automated Solutions Además de construir máquinas de matar automáticas Ted quería virus para infectarlas ¿Me vas a tener una hora de conversaciones, por favor? Me adentré en territorio, Banuk Allí descubrí otra IA Que no tenía relación con Shiro Dawn Sayan La crearon para supervisar las operaciones de un proyecto de estabilización volcánica Y el último milenio lo pasó aislada ¿Debo suponer que no lo sabías? No Según los datos de tu foco Parece que Sayan quedó incomunicada con el mundo exterior Sus creadores querían protegerla a toda costa de la plaga de Faro ¿Y no podría ayudarnos ahora? Mis intentos de contactar con ella han sido infructuosos Después de su experiencia al aceptar la solicitud de una red exterior Su reticencia a volver a hacerlo es lógica Claro Porque la última vez Festo la esclavizó Bueno, es una pena Las dos tendríais mucho de qué hablar Que no para, tío Había un tanto antiguo incrustado en el baluarte No para, tío Bajo un montón de piedras Es que encima En la plaga de Faro El ejército de Estados Unidos reincorporó a los combatientes humanos Ya que no podían fiarse de las máquinas Puede que el vehículo perteneciera a una flota previa a la automatización Así que lucharon en el valle contra las máquinas de Faro Hasta que la montaña se derrumbó y los sepultó Durante mi incursión en Las Vegas Hallé datos del hombre que construyó la cúpula sobre la ciudad Stanley Chen Resultó ser miembro de Far Zenith Pero si tanto amaba a Las Vegas ¿Por qué la abandonó? ¿Por qué no intentó salvarla? En el fondo los Zenith han demostrado ser unos supervivientes excepcionales Cuando estaban abocados a la extinción decidieron huir Aún así Lo que él consiguió Hizo que hubiera agua en el yermo y le devolvió la vida a toda una ciudad Después de mil años el lugar seguía en hibernación Solo esperaba que alguien lo despertara Entonces este lugar, este centro de control regional ¿Supervisaba el sistema de terraformación? De la región local Sí Si los humanos hubieran aprendido de la base de datos de Apolo Habrían llegado hasta aquí para controlar su funcionamiento Como no ocurrió así El lugar permaneció vacío Hasta que Minerva decidió instalarse ¿Y esta sala estaba pensada para analizar la situación exterior? Sí Desde aquí los operarios de la instalación habrían podido observar el clima y las máquinas En tiempo real Es posible restablecer otras funciones de esta sala Si es que encuentras más cámaras y las reconectas Lo tendré en cuenta Me voy Me voy Ahí te quedas con tus conversaciones Adiós Por ahora Porque no sé ni las que me quedan Las que no me quedan Bueno Hologramas Gaya, ¿no dijiste que estos datos se habían perdido? Logré reprogramar el equipo para almacenar los datos que recabaste en tus viajes Me va a 54 FPS y eso que estoy dentro de... Y es por el... Parece que ya puedo abrir esa puerta Por el OBS también Parece que Eren se ha acomodado aquí Vaya mierda de sitio, ¿no? Gaya, ¿para qué era esta sala? Se diseñó como una sala recreativa para los operarios del centro de control Por desgracia, los códulos de entretenimiento se ponen con la base de datos de Apolo Oh, qué pena Aquí hay datos Otra sala ¿Para qué será? Gaya, registro privado Vale, centro de control regional 9 El diseño de la instalación Abasta Cuando Gaya le dé forma Contará con todo lo necesario Menos personalidad Así que voy a dejar mi discreta huella Un par de toquecitos Empezando por este pequeño escondite A August le habría hecho ilusión Le chiflaba los pasajitos secretos Como los de un castillo inglese antiguo Pero tengo algo más gordo planeado Mi traca final Por así decirlo Ah, qué bueno Vale, que era puro audio Pues que se active solo, cojones Ni que algún... ¿Cómo entro ahí? Vale ¿Cómo cojo...? ¿Ves? ¡Joder! ¡Joder! Quizá Gaya pueda abrirla más adelante Parece que alguien lo ha reorganizado todo Aloy Veo que has encontrado tu habitación Tus compañeros pensaron que agradecerías tener un espacio privado Si es que están en todo Hace meses que llevo encima el colgante de Elizabeth Pero ya que vamos a pasar aquí una temporada Creo que lo guardaré en un lugar seguro Elizabeth depositó toda su fe en Gaya Y... Gaya hizo lo mismo conmigo Si lograra hacerlo todo Recuperar las subfunciones Derrotar a Farzenith Sanar el mundo Quiero pensar que... Elizabeth estaría orgullosa Elizabeth Mi vieja lanza Rost me ayudó a forjarla Cuando terminé mi entrenamiento Parece que fue hace siglos Este es el derecho de paso Que Fashab me dio en la embajada Me cayó bien Con tu flecha, ¿no? Parecía un buen hombre Y creo que tenía muchas ganas de volver a casa En realidad era otra función Ahí está ¿Lista para marchar? Vamos Es que encima me obligan ahí con él, ¿no? O sea, no me puedo ir por mi cuenta todo A lo mejor un viaje rápido Voy a haber hecho La señal de auxilio Tenía que venir de una montaña escarpada O sea, no me puedo ir por mi cuenta A lo mejor un hombre yo quiero ese arma ¿qué es eso? hostia, que la ha matado esto es el colmo barl, mira si hay algo por allí voy vamos al campo de batalla empecemos por la cenit se ve que hay más cenit aparte de los que conocemos y has luchado con uno de ellos y casi no lo cuento la nieve amortigua los sonidos esto es como un babbolante pero listo qué bonito, eh qué agustito estaría yo ahora ahí, tío con el calor que estoy pasando coge el arma no sé qué hicieron los rebeldes pero se cargaron su escudo qué hacía ella aquí puedo acceder a su último archivo pero usaré el foco para escanear también el campo de batalla y qué hay del juguetito que manejaba la cenit ¿qué? parecía que podía manipularlo a su antojo ¿tienes algo para mí? pero ha desaparecido he mirado por todas partes pero en el rastro del activo bueno, tú a lo que ¿podemos dejar ya este sinsentido? para empezar no te olvides de quién lo dejó escapar me gustaría ver resultados para esta noche ¿crees que podrás tenerlos? espera creo que detecto algo ¿no? orden de forja gestión El arma aún quema He de averiguar cómo funcionaba Pero me pondré con ella cuando se haya enfriado Un Oseram con un foco Parece que estaba enviando información sobre el arma a otra parte Parece que los rebeldes llevaban bastante acampados ¿Estarían vigilando la zona? Vale, parte de eso de ahí Vaya bicho, raro, ¿no? Un puco A saber qué será eso Muy bien Estoy a primar y continuar recuperando el archivo Ya me hago una idea de lo que ha pasado Será mejor que vuelva con Eren A ver, la que ve lo invisible ¿Qué has descubierto? Este ataque lo planearon con cuidado Encontré un campamento arriba Pues no le sale muy bien, ¿no? Porque están muertos todos Esperaban a que apareciera la Zenith Para poder probar esa arma Los Zenith tienen un escudo personal Que los hace invulnerables Pero esa arma lo penetró El Oseram que la manejaba Transmitía a otra parte Debía de ser un prototipo Conozco manitas que lo hacen Una especie de prueba antes de pasar a la versión final ¿Será que aún es provisional? Si ha reventado Ella buscaba algo que había perdido Su dron tenía instrucciones de recuperar algo llamado el activo ¿El activo? ¿No será la subfunción que según tú había por aquí? ¿Litía? ¿Quién sabe? Venga, hablemos con Bar Es del bar Vamos a morir Es reciente Fuera lo que fuera, tenía potencia La Zenith a la que mataron los rebeldes Buscaba algo llamado El activo No sabemos Mosques Pero creo que está ahí abajo Pues nada Hab se ha dicho Erend, quédate aquí y vigila Existen más Zenith como ella No quiero sorpresas si aparecen los demás Contacta con el foco si ves algo Vale En caso de problemas os llamaré Vamos Bajemos Bajemos Aquí abajo hay unas ruinas del mundo antiguo Dijiste que los Zenith tenían su copia de seguridad de Gaia Sí Del laboratorio Pues irían tras ilitía Encontraron su escondite Y por eso envió la señal de auxilio Vamos a coger cosas que necesitamos Pues voy Jodido Parece un centro de datos Tiene espíritu ahí Quizás pueda acceder a los sistemas de la instalación desde esa consola Tiene que ser esto una nevera ¿Y esto? ¿Y esto? Nunca había visto un transmisor como este Parece que se autodestruyó Esto es un arma de Thor Era un laboratorio de Far Zenith Parece que transmitieron muchos datos desde aquí recientemente Desde ese dispositivo ¿Y Litía ya no está? No, si es que alguna vez estuvo aquí Así que a explorar otras ruinas de Far Zenith Pero entonces ¿Por qué sigue? Por lo menos aquí no hay enormes máquinas asesinas Nada que no Ya verá O nada que pueda reventar Bueno, hay caminos por todos lados Podemos ir abajo o podemos ir arriba Esto quedará fuerte por lo otro ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias!